bienvenidos al portal del michei hoy en esta ocasión te traigo una historia enviada por una suscriptora que pues por la naturaleza del mismo ha decidido que sea anónimo pero bien antes de iniciar déjame pedirte que te suscribas al canal si no estás suscrito que me dejes un comentario para saber qué es lo que te gustaría ver en este espacio que actives las notificaciones para que sepas cuando subimos un vídeo nuevo y pues nada vamos a empezar hoy te traigo extrañas visitas nocturnas hace algunos años recuerdo fue el mes de febrero de ese año yo estaba embarazada y ese mes me alivié de mi bebé en un hospital de monterrey bueno el caso es que a la tercera noche de dar a luz por fin llegamos a casa y empezamos a escuchar los ruidos en el techo cabe mencionar que el techo de mi casa es de lámina cosa que si se para algo o alguien arriba se escucha totalmente todo bueno esa tercera noche escuchamos que algo cayó arriba del techo y empezó a caminar sobre el mismo se escuchaba como si fuera algo o alguien pesado cosa que me dio muchísimo miedo y pensé que era algún ratero que se quería meter a la casa a robar empecé a decir muchísimas maldiciones para que supiera que estábamos despiertos cosa que pareció que sirvió y se calmo un ratito pero poco después se escuchó como volvió a caminar me levanté rápidamente a hablarle a mi mamá ella es muy católica y empezó a rezar y gracias a dios todo se calmo hace unos días volví a escuchar que alguien que andaba caminando en el techo y escuché como si alguien se burló a lo lejos así que otra vez empecé a decir muchas maldiciones para que se calmará y se sentía pesado y muy denso el ambiente yo no sabía qué hacer así que volví a rezar el sagrado corazón de jesús y también se calmo todo y pude dormir tranquila junto con mi bebé días después mi bebé estaba muy inquieto pensé que tendría hambre y tomé la decisión de prepararle un biberón pero ni así se calmo lo calme para arrullar lo y de pronto se escuchó que tocaron las láminas del techo y se escuchaba que se querían meter a la casa se los juro así que levanté a mi esposo y le dije que alguien se quería meter y no me creyó al poco tiempo se escuchó como si alguien se sonara la nariz en el patio y me levanté pensé que era mi papá cosa que fui a revisar a su habitación y él estaba dormido se me hizo muy raro pero en cuanto me acosté abracé muy fuerte a mi bebé y al ratito se volvió a escuchar como si quisieran desclavar las láminas del techo apenas iba a despertar de nuevo a mi esposo cuando me dijo si ya escuché nos paramos rápidamente muy enojados a revisar que era pero nada en las láminas del techo no estaba nada y volvimos a regresar a dormir tranquilos mi bebé tiene actualmente dos años y es tiempo que hemos escuchado muchos ruidos ya no sé qué hacer para parar aquellos ruidos de las láminas que cada noche no nos dejan dormir hemos subido al techo y no se ven muestras de golpes o arañazos en las láminas vecinos amigos y familiares nos han dicho que pudieran ser brujas que han querido llevarse a mi hijo qué triste historia y que terrorífica a la vez imagínense ustedes qué la impotencia que deben de tener estas personas al escuchar esos ruidos en casa imagínense pónganse ustedes en su lugar que ustedes quieren descansar y que escuchan estos ruidos afuera ustedes salen a revisar que es porque pues al escuchar estos ruidos pudieran pensar que son asaltantes u otro tipo de personas que quieren hacer pues alguna maldad pero salen y no encuentran nada a raíz de esto pues imagínense lo triste de estas personas que dicen que tienen años años a partir de que su hijo nació empezaron estos problemas que se les ha atribuido pues la actividad de las brujas creo que la mejor opinión la tienes tú pues bien si te gustó el vídeo regálame un like compártelo con tus amigos y pues nada esto es el portal del michi dulces sueños y hasta luego bye chau chau Gracias.